Vámonos con Julián Ríos, porque nos tiene nuevos detalles acerca de esa investigación sobre la muerte de esa joven promesa de la música. Julián. Alejandra, pues las autoridades tienen una pista muy importante y es un video que se recolectó en el barrio Los Cámbulos, en el sector donde fue arrojada dentro de un container la joven en DJ. Son tres personas que se bajan de un vehículo, es un video que está siendo analizado milimétricamente y minuto a minuto por los investigadores. Tres personas se bajan de un vehículo y se ve un hombre con textura gruesa arrojando una pesada maleta en el container precisamente donde estuvimos ayer y donde precisamente logramos ubicar al mismo reciclador que nos contó cómo fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Valentina Tres Palacios.